La segunda vez, como siempre paso por esa zona, por el tema de trabajo, me vi lo que dejó, pero justo había personas que le chitaban, le chitaban, le chitaban, le chitaban y no me morían, no me atacaron de vuelta. Y la tercera, estaba un perro en el mismo grupo y otra vez me atacaron. Otra vez me atacaron, pero justo con las tres personas que me hicieron que me morían y obviamente me resistí, los perros se fueron y no me hicieron nada. Desde las asociaciones de personas y animales dicen que el problema del descontrol se podría haber evitado. El problema que surge ahora en el detalle de Cachón de la Comunidad de la Vida Pública es que la responsabilidad es plena de su plena de la gestión municipal, que no hay que hacer para esto. Lo único que hay que hacer es adelantar el presupuesto que tiene destinado a los que quieren desplazados, en el año 2016, ni el presupuesto que tienen aprobado para el 2017. ¡No! 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 ¡No!